El mismo protagonista del cuento es el narrador. La historia comienza cuando él apenas tiene cuatro años. Santiago Arrapal, la historia de un pobre niño, es quizá la mejor novela o cuento largo, si se quiere, de Julia de Asensi. No es de extrañar que a alguien puedan saltarse las lágrimas al oír este audiolibro. Al que ya damos comienzo y que espero que te guste. Santiago Arrapal, historia de un pobre niño, por Julia de Asensi. Mis recuerdos alcanzan a cuando yo tenía unos cuatro años. Por esa época acababa de perder a mi madre y vivía solo con mi padre, pescador rudo que me amaba tiernamente. Era yo entonces un muchacho fuerte y robusto que, apenas vestido, me pasaba el día en la playa jugando con otros chicos de mi edad. Curtido por el sol y el aire del mar, mi rostro hacía singular contraste con mis cabellos rubios y mis ojos claros. Y va sucio, harapiento, descalzo siempre, y no recordaba haberme puesto sombrero jamás. Cuando mi padre volvía de pescar, me encerraba en la pobre casa con él y me hacía acostar en su mismo lecho después que cenábamos frugalmente. Había detrás de aquellas paredes un muertecillo dividido por una valla en dos. La mitad nos pertenecía y la otra mitad era de la casa de al lado. En esta casa vivía una mujer, a la que nunca conocí, más que por La Roja. No sé cuál sería su nombre. Era también viuda y había perdido un niño de dos años. En su lugar estaba criando desde hacía próximamente uno a una niña que le habían traído de la ciudad vecina y por la que le pagaban una pensión. La Roja cosía y planchaba en las casas, dejando casi todo el día sola en el huerto a la niña a la que a horas fijas iba a dar el pecho o alguna sopa fría y sin sustancia. Como yo no estaba en casa más que por las noches o cuando iba a comer, no es de extrañar que apenas conociese a mis vecinas. Pero a los dos años de muerta mi madre y cuando contaba ya seis observé que aquella mujer en la que antes ni me había fijado, se acercaba a mí con frecuencia, me acariciaba y me daba alguna golosina. Mi carácter salvaje me había hecho huir al principio de ella. Pero aquellos bollos con los que me obseteaba y que yo no había comido nunca, le granjearon al fin mis simpatías. Por la noche le contaba a mi padre que la Roja me había dado por la mañana o por la tarde. Un día, que me había quedado solo, como de costumbre, en vez de irme a la playa se me ocurrió bajar al huerto en persecución de un gato que había visto entrar. En el jardín chido de al lado estaba la niña que contaba unos tres años llorando con el mayor desconsuelo. Como su llanto me molestaba, la mandé callar y no viéndome obedecido cogí un pedazo de ladrillo que había en el suelo y lo tiré a la cabeza de mi vecinita. Sus gritos fueron entonces más lastimeros y, llevándose una mano a la frente, la retiró teñida de sangre. No sé lo que pasó por mí. Tuve vergüenza de haber maltratado a aquel ser débil e indefenso que me miraba con temor con sus ojos, bañados de lágrimas y, saltando la valla, lo que no ofreció la menor dificultad para mí me encontré al lado de la niña. Hasta aquel momento no la había mirado siquiera. Era encantadora, con sus cabellos castaños formando caprichosos bucles, su tez de una blancura deslumbradora que el cierzo no había podido curtir, su boca pequeña adornada de diminutos dientes y sus ojos de pura y bellísima expresión. Llevaba una camisa de tela muy gruesa que dejaba al descubierto hombros y brazos y una falda de percal bastante estropeada. Sus pies descalzos tenían algunos rasguños lo mismo que sus piernas. —¡Mira! —me dijo enseñándome la mano manchada de sangre—. ¡Límpiame esto! —La cogí en mis brazos sin que se opusiera. Y acercándome a un barreño, casi lleno de agua, lavé la herida de su frente primero y las manos después, secándola con un pañuelo. Al contacto del agua lloró más, pero luego se serenó pronto, como ocurre a los seres que no tienen costumbre de ser consolados. Me miraba con ojos asustados y sin atreverse a huir. —¿Cómo te llamas? —le pregunté. —Rosa —me contestó. —Eres una rosa muy linda. —Rosa linda —repidió ella. Y ese fue el nombre con que se quedó para siempre. Registré en mis bolsillos y, habiendo encontrado una rosquilla de las que me diera, la roja, y que guardaba para la merienda, la puse en su mano. —¿Es para mí? —preguntó con timidez. —¿Sí? —le dije. —Y mañana te traeré otra, y pasado, y al otro, y siempre. —¿Como esta? —¿O mejor? —¿Mejor? —Sí. —¿No la comes en tu casa? —Pues si me las da la roja. —Hizo con la cabeza una señal negativa y después, sentándose en el suelo, partió la rosquilla, me dio un pedazo muy pequeño que no me atreví a rehusar, y se comió el resto, cuidando mucho de no mancharse. Desde aquel día no pasó uno sin que vi sea rosa linda y le hablase. Perdido el temor que le causé al pronto, fue poco a poco tomándome cariño, y aquella pobre desheredada se consideró dichosa al verse amada y protegida por un amigo. Por mi parte, sufrí un cambio total. Lo que había en mí de brusco y de salvaje se dulcificaba al lado de aquella infeliz niña que vivía en la soledad y el abandono. Rosalinda tenía instintos elegantes y no tardó en hacer que me avergonzara de los harapos que me cubrían y de mi suciedad. Todas las mañanas me daba un baño en el mar, y antes de ir a ver a la niña sacaba mi traje de los días de fiesta, ya que me estaba muy corto de pantalón y de mangas para presentarme delante de ella. De esto resultó que cuando llegó el día del patrón del pueblo, mi padre vio mi ropa tan deteriorada que no se atrevió a llevarme con él a la procesión. La roja solía volver a su morada las dos. Para darle el resto de comida de las casas, donde cosía y planchaba a la pobre niña, ésta lo tomaba todo frío y junto a una cazuela, como se acostumbra hacer con los gatos. Por la noche cenaba poco más o menos lo mismo. Lo único agradable para ella era el desayuno que se componía de una taza de leche y un pedazo de pan muy moreno. No trataba la roja ni bien ni mala a la criatura a la que veía poco. Le bastaba con que viviese y poder atestiguarlo para cobrar la pensión que mensualmente le entregaba un hombre vestido de negro. Rosalinda había aprendido a andar y a hablar gracias a una vecina que iba todas las noches a visitar a la roja y que se había compadecido de la niña entregándole ambas cosas. Completó sus lecciones y pronto mi amiga pudo seguir una conversación conmigo. Pasaba yo a su huerto después de que su notriza se marchaba y permanecía allí tres o cuatro horas. Le llevaba conchas y caracoles con los que jugaba porque tampoco tenía otra cosa con que hacerlo. A nadie hablaba de mi conocimiento con la niña y seguramente no se hubiera averiguado si Rosalinda a la que contaba cuanto hacía en la playa no hubiese manifestado deseos de ir una mañana conmigo. Fácil me fue, cogiéndola en mis brazos a hacerla pasar al otro lado de la valla y salir al campo una vez que se encontró en mi huerto. Iba ella con el temor natural del que nunca se ha visto ante tanto espacio y entre gente, pero yo la llevaba de la mano y me figuraba que con mi protección tenía bastante defensa. La vista del mar le causó un profundo asombro mezclados al pronto de terror. La marea, que estaba muy baja, dejaba al descubierto unas peñas en las que nos sentamos. Mojaba con delicia sus pies en los charcos de agua salada y cogía las conchas que nos arrojaban las olas a la estrella C cerca de nosotros. Varios muchachos se bañaban, pero yo no me atrevía a hacerlo por no dejar a Rosalinda sola. —¿Tú quieres bañarte? —le pregunté. —Contigo, sí. ¿Con esos chicos, no? —me contestó. Y es que los niños que no la conocían la miraban con ese descaro propio de la infancia que no tiene para qué ocultar sus sensaciones cuando hay algo que excita su atención. —¿Quieres que yo me bañe? —proseguí. —No, porque te irás lejos y me quedaré sola. Renuncié por ella a echarme al agua, y comprendiendo que se hacía tarde, traté varias veces de llevarla a su casa. —No, déjame un poquito más —me decía. Entretenidos en jugar, no habíamos observado que la marea iba subiendo. Una ola llegó hasta nosotros y hubiese arrastrado a la niña si no hubiera tenido tiempo de separarla tomándola en mis brazos, pero no pude evitar que la mojase. Su ropa y la mía estaban completamente caladas. —Vamos a casa —le dije, y llevándola de la mano echamos a correr. Cuando llegamos la hice acostar en el lecho de mi padre y mío, y puse la ropa en el huertecillo para que se secara. La mía se secó con el calor de mi cuerpo, pero no era esta la primera vez que me ocurría. Habíamos perdido la noción del tiempo, y cuando llegó la roja no encontró a Rosalinda en su jardín. La vi buscar por todas partes, y cogiendo las pobres prendas que solían cubrir a la criatura, se las llevé a la alcoba para que se vistiera. La señora estaba dormida, y me costó trabajo despertarla, entre tanto oía la voz de mi vecina, que gritaba, —¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiaquillo! —Indudablemente no sospechaba de mí. Tardé en acudir para dar lugar a que la niña se vistiera, y al fin salí al huerto. —¿Has visto tu ala chiquilla por algún lado? —me preguntó visiblemente alterada. Tuve que decir parte de la verdad, esto es, que se hallaba en mi casa, que le había hecho pasar para que jugase conmigo, pero ella con maña siguió interrogándome y no tardó en averiguar todo lo ocurrido. —¡Tráemela! —me dijo cuando dejé de hablar. Fui en busca de Rosalinda que se resistía a seguirme y la acerqué a la valla alzándola para que la roja la cogiese. —¿No te había dicho que no salieras nunca de casa? —le preguntó. —¿No sabes que soy responsable de lo que pueda sucederte? —Estás helada y vas a coger un mal, pero yo te haré entrar en calor. Y dicho esto empezó a golpearla con tal furia que la pobre niña tan paciente de costumbre lanzaba desgarradores gritos. No sé lo que pasó por mí. Me cegué y tiré a la roja cuanto hallé a mi alcance. Luego salté la valla y le pegué con toda mi fuerza con pies y manos. La roja soltó a Rosalinda, que fue a refugiarse en un rincón del huerto y mirándome con una expresión de cólera que no olvidaré jamás, exclamó. —Tú me las pagarás, y tan pronto de lo que supones. Aquella tarde no volvió a salir de su casa y esperó sentada a su puerta que mi padre regresara. Poco me importaba que le dijera lo ocurrido. Mi padre era bueno, y alabaría que hubiese tomado la defensa del débil. En esto me esperaba un cruel desengaño. Apenas llegó y se enteró de lo que había pasado, me castigó haciéndome sentir por primera vez la fuerza de sus manos. —Es menester que le mandes a la escuela —dijo la roja— hasta que pueda ayudarte a trabajar. —Mañana mismo le pondré —contestó mi padre. —Es que si no, hazte cuenta de que no existo y todo acabó entre nosotros. Vagamente comprendí el sentido de estas palabras porque ignoraba lo que todo el pueblo sabía. Que la roja había logrado hacerse amar de aquel pescador rudo, desde la época en que trató de atraerme dándome golosinas. Su imperio era tan grande sobre él que no necesitaba ya fingir cariño al hijo para dominar al padre. Desde el siguiente día fui a la escuela. Tenía por aquella época unos ocho años, y aún no sabía nada. Allí aprendí en poco tiempo a leer de corrido y a escribir mal y a contar bien. Los domingos solía ver un rato a Rosalinda, porque también iba la niña los otros días al convento donde las monjas habían empezado su educación. Cuando ni ella ni yo teníamos clase, nos hablábamos por el huerto, pero sin saltar la valla por temor a que llegara la roja o mi padre y nos fiesen juntos. Yo le enseñaba mis premios, que consintían en estampas y ella los suyos, que eran medallitas doradas que llevaba con un cortón al cuello. Iba mejor arreglada que antes, con un vestido de percal y una especie de blusa a cuadros negros y blancos, y llevaba medias y zapatos. Yo también había mejorado de traje y usaba calzado, porque en la escuela no me hubieran admitido de otro modo. Rosalinda estaba más bonita cada día, pero yo veía cómo aumentaba su tristeza y adivinaba que la pobre niña necesitaba, como los pájaros, aire y libertad. Al preguntarle si me quería en diversas ocasiones, me respondía siempre, más que a nada ni a nadie, porque no quiero en el mundo, sino a ti. Pues yo hubiese dado mi vida por ella y mis pensamientos volaban hacia ella angelical criatura todas horas, sin que su imagen se borrara de mi mente jamás. Entraba a la escuela a las nueve, salía a las doce, comía con mi padre en cualquier figón, en el que estábamos citados, y volví al colegio desde la una hasta las cinco. Al regresar un día encontré en la plaza un entierro. En un feretro descubierto llevaban a una niña de siete u ocho años, vestida de blanco y coronada de flores. Su rostro de color de la cera, sus ojos cerrados, su boca que dejaba ver los blancos dientes, el cabello rizado. Ignoró si naturalmente o por la mano de las que la habían amortajado, adornándola para ir a la tumba, me hicieron pensar en mi pobre rosa linda y las lágrimas acudieron a mis ojos. —¡Dios te bendiga, rapaz! —me dijo una mujer—, buen corazón tienes cuando lloras los dolores ajenos. Iba acompañando a la muerta y siguió su camino. Yo miré el cortejo fúnebre, compuesto de algunos hombres con capas, algunas jóvenes con mantilla a la cabeza y varias niñas de la edad de la muerta, que llevaban las cintas que pendían de la caja. La indiferencia con que estas criaturas miraban a su compañera me hizo daño. Si Rosalinda hubiera muerto, ¿podría acaso sobrevivirla yo? Fui aquella tarde a esperarla a la salida del colegio para lo que dejé de ir a la escuela, porque tenía que abandonar la clase después que ella. A las cuatro y media la vi entre algunas niñas y ya me iba a acercar cuando una voz hirió mi oído exclamando. —Yo le diré a tu padre que haces novillos. Era la roja, que cosía en un piso bajo cerca de la ventana. Mi padre, en efecto, me castigó y no volví a faltar a la escuela. Allí estuve hasta que cumplí los once años. Por esa época, el hombre que hasta entonces había pagado puntualmente la pensión de Rosalinda no volvió a aparecer. Y la nodriza decidió que, si en el plazo de seis meses no le daban dinero ninguno, metería de la criatura en un asilo porque ella no la podía mantener. Es verdad que la roja trabajaba sin descanso para ahorrar algunas monedas que le ayudaran a pasar el día de mañana su vejez, que no tenía nada sobrante, aunque era arreglada y económica. Pero esto no me hacía comprender cómo podría separarse sin pena de aquella niña angelical que tenía al lado suyo desde hacía ocho años. Había visto muchos domingos a las huérfanas del asilo que salían a pasear al campo en compañía de algunas religiosas. Me parecía que todas tenían el mismo rostro pálido y ojeroso. Recordaba muchas con los ojos malos, las veía feas, con sus trajes antiartísticos que le llegaban hasta los pies, aunque fuesen muy pequeñas, unos pañuelitos negros a la cabeza, como negro era a sí mismo el vestido, cual si llevasen luto de ajenas culpas. Caminaban de dos en dos, sin poder separarse para correr junto a las otras, y se me oprimía el corazón al pensar que mi rosa linda fuese entre ellas y como ellas. Como había dejado de asistir a la escuela, iba a pescar con mi padre, y esta vida era mucho más de mi gusto que la que llevara hasta entonces. Era mala, en verdad, penosa, y corríamos algunas veces grandes peligros, pero aquello me importaba poco. Quería el trabajo rudo para mí y el bienestar y el descanso para Rosa Linda. Se hallaba a punto de cumplirse el plazo que la Roja había fijado para separarse de la niña y el hombre que pagaba antes las pensiones no había vuelto. Rosa Linda me hablaba de esto las raras veces que tenía ocasión de verla y lloraba sin cesar porque iba a separarse de mí y ya no podría más que mirarme de lejos. El temor que su nodriza le inspiraba era mayor cada vez y no se atrevía a decirle que no la abandonase por Dios. Una tarde que estaba el mar más alborotado que de costumbre, cuando íbamos a embarcarnos, me dijo mi padre, Santiago, no quiero que hoy vengas conmigo. Hay un peligro que correr y prefiero no llevarte. Eso no me importa, le repliqué. Si usted me faltase, ¿qué sería de mí? Más vale que nos ahoguemos juntos. En eso te sobra razón, muchacho, murmuró, pero insisto en que no vengas. No tuve más remedio que obedecer. Dos o tres horas después estalló una terrible tormenta. Las mujeres de los pescadores acudían a la iglesia para implorar la misericordia divina. Nada más angustioso que el llanto de ellas, los suspiros de las olas y la muda desesperación de la más. Luego corrieron a la playa llevando varios a sus pequeñuelos cuando la tempestad se calmó un tanto. Yo iba con ellas y como ellas miraba hacia el mar para ver si volvía a la lancha de mi padre. Era esta bastante vieja y se llamaba Candelaria. No sé cuánto tiempo pasamos así. A la tormenta había sucedido una calma completa y los pescadores podían regresar de un momento a otro sin correr ya el menor peligro. Entonces vi a la roja que acudía a la playa. —¿Y tu padre? —me preguntó con ansiedad. —¿En la mar? —le contesté. —¿Solo? —Con Benito no quiso llevarme. ¿A María, aquella mujer, realmente al pobre pescador al que había procurado atraerse cuando él no había fijado la atención en ella? Parecía tan conmovida como yo y no se apartaba de mi lado. Poco después divisamos a lo lejos varias barcas. Todos nos acercamos a la orilla y no tardamos en oír decir —¡Esa es la Carmen! ¡Esa, la joven Amalia! ¡Esa, la bilbaína! En cambio, la Candelaria y la Carlota no aparecían. En esta última había un marinero con su hijo y su yerno. El segundo, triste y abatido, venía la joven Amalia cuyos marineros habían logrado salvarle de una muerte segura. —¿Y tu padre y tu cuñado? —le preguntaron. —Muerto, sin duda, y perdida la barca, contestó como si sintiera por igual aquellas desdichas. —¿Y Vicente Arabal? —Muerto también. Benito se ha salvado en la perla, que vendrá después porque le llevamos alguna delantera. La Candelaria ha quedado inservible, pero era vieja. Al oír la noticia del fin desastroso de mi padre, no pude contener un grito desgarrador al que siguieron los sollozos de la roja. Me abrazó y yo, olvidando mis resentimientos, con aquella mujer mezclé mis lágrimas con las suyas. Mi desgracia era cierta, pues encontró el cadáver de mi padre que fue enterrado el día siguiente. Le acompañé al cementerio causándome una cruel impresión cuando vi que le echaban en la fosa que cubrieron de tierra después. Cogí un puñado de flores silvestres que crecían en la triste mansión y no esparcí sobre aquella tumba que antes era ya de otros muchos. Al volver a casa no pude contener el llanto. Me fui al huertecillo y me senté pensando en mi soledad y mi desgracia. Sentí entonces que unos brazos rodeaban mi cuello y que unos frescos labios acariciaban mi cabello y mi rostro. Era Rosa Linda que había saltado la valla que nos separaba y que me prestaba sus dulces consuelos. —No llores, Santiago, me dijo la niña. —Tu padre te falta, pero te quedo yo, que te quiero tanto como él. Su voz hizo que mis lágrimas se secaran, puesto que la arrojaba a meterte en un asilo. —¿Por qué no te quedas aquí conmigo? le pregunté. Ella tenía mucha más inteligencia que yo y las cosas que no sabía las adivinaba. —No me dejarían a tu lado, contestó. Lo que harían sería llevarte a ti a un asilo y a mí a otro. Los niños que no son hermanos no viven juntos. —¿Te separarás de mí? —Sí, pero me moriré de pena. Al día siguiente había tomado una resolución y me representé en casa de la Roja cuando lo vi volver de su trabajo. Con lágrimas en los ojos y con el acento de la mayor convicción le supliqué que me permitiera vivir con ella, que yo trabajaría, dándole cuanto ganase, pero con la condición de que dejara a Rosa linda a mi lado. —Siéntate, Santiago, me contestó ella, y fíjate en lo que te voy a decir. —No tienes aún doce años y no conoces las necesidades de la vida que, en breves palabras, te voy a explicar. Desde mi infancia estoy trabajando, entonces no ganaba nada. Luego poco a poco he llegado a lo que tengo hoy, dos reales diarios cuando coso y cuatro cuando plancho. No creas que esto no es para nada un pueblo pequeño como este. raros son los jornales así que se cobran. Con ese dinero no puedo mantener a Rosa y a ti, vestiros, calzaros, pagar la contribución y vestirme y calzarme yo. No trato de mis alimentos porque me los dan en las casas donde trabajo. De ese jornal aparto una cuarta parte desde hace años para que no me falte un pedazo de pan en mi vejez. Que nada hay más triste y desamparado que la vejez del pobre. Mientras he cobrado la pensión de la niña he podido ahorrar más, pero faltándome mi modesto jornal no bastaría. Yo trabajaré. No me interrumpas, te lo ruego. Tu padre era un hombre fuerte al que no arredraban las más duras faenas y a pesar de eso no ganaba para que viniera a ir los dos. Hay algún tiempo que había tomado dinero a préstamos sobre su casa tanto, pobre niño, que ni eso te quedará porque la propiedad vale poco y el tío Felicia no ha dado por ella bastante. Ha dicho que pronto o pagarás el alquiler o tendrás que marchar de otro lado. No sé si te dejará. Yo te ofrezco, si lo aceptas, un rincón en mi casa para que duermas, pero no me pidas más. No soy mala. He querido a tu padre desde que éramos niños como tú quieres a Rosa. Él se casó con otra, yo con otro después y cuando quedamos viudo los dos esperé que me diera su nombre a lo que se negó. Soy muy pobre para contraer más obligaciones, me decía. Para mí la causa de no casarse conmigo era el temor de que tratase mal porque no ocultaré que tengo el carácter algo violento. No es fácil estar de buen humor en casa cuando se ha estado trabajando todo el día. Algunas veces te he odiado pensando que por ti no se casaba conmigo, Vicente. Hoy te quiero porque es lo único que me queda de él. Esperar que tú que eres a un pequeño ganes un sustento y el de la niña sería una verdadera locura. Si pides a un pescador que te lleve en su barca porque no tienes la tuya que el martedez hizo, te dará la comida con tu ayuda y no le podrás exigir más. Y eso si encuentras que te admita que la mayor parte de esos desgraciados cargados de hijos no tienen puesto vacante para el hijo ajeno. Respecto a la niña mejor que a tu lado y al mío estarás con esas buenas religiosas que le harán ser una mujer trabajadora y honrada. Hay en el asilo de desamparadas una vacante y me la han prometido para Rosa que dentro de ocho días entrará allí. No me dejó protestar y continuó ¿Piensas que es una niña abandonada y sin familia? Si lo has creído te equivocas tiene padres y hasta hace poco he sabido de ellos todos los meses y les he enviado noticias de su hija. Cerca de nueve años hará que un caballero vino a buscarme porque le habían dado buenos informes míos y sabía que criaba a mi hijo muy hermoso. Aquel señor me dijo que le habían destinado a ultramar que su esposa quería seguirle con los niños mayores pero que la pequeña era muy delicada que su madre no habría podido criarla y que prefería no llevársela por no exponerla a sufrir las consecuencias de un viaje largo y penoso. Me encargó que la cuidase mucho y si él no volvía antes de que cumpliera los cinco años la pusiera en un colegio. Añadió que me pagaría bien y que a su regreso no le había ocurrido a su hija nada desagradable me daría en recompensa una buena suma. Como por mi trabajo no podía llevarme a la niña conmigo me pareció más prudente y más seguro dejarla encerrada en el huerto donde estaba al aire libre y al sol que consentir que hiciese conocimiento en la calle con los pilluelos del lugar de los que no eras tú de lo mejor. ¿Cómo me había de figurar que abandonaría estos costumbres de pasar el día en la playa para buscar la amistad de una niña menor que tú y que apenas sabía hablar? Ahora comprenderás el furor que se apoderó de mí cuando me enteré de que la había sacado de casa y que podía haberse ahogado. Es la única vez que te he tratado mal a Rosa. Ella te lo puede decir y eso porque no supe contenerme. A la edad fijada por su familia la mandé a la escuela, la vestí mejor y así he continuado hasta ahora. En la actualidad no la perjudico si la llevo al asilo. Si viniera su padre a buscarla la sacaría de él fácilmente. Si no viniera las monjas la tendrían hasta que cumpliese los 18 años y entonces o se pondría a servir o se casaría con un hombre honrado que con su trabajo pudiese mantenerla. Ese hombre serás tú u otro cualquiera. No sería yo quien pidiese vuestro matrimonio pero si vuelve su familia no pienses en ello siquiera porque la unión sería tan desigual que tú mismo te avergonzaría de ella. cesó de hablar la roja y no supe qué contestarle. Rosalinda que escuchaba también en silencio no se atrevía ni a moverse y permanecía sentada en un rincón y con los ojos bajos. Al fin su nodriza tomó otra vez la palabra para decirme Ya sabes lo que te he ofrecido y me alegraré que lo aceptes. Ahora vete a descansar que bien lo necesitas y yo también que tengo que madrugar mucho mañana. Me despedí de ella hice la niña y salí por el huertecito para entrar en mi casa pero aquella noche no dormí. En mi mente empezaba a agitarse un plan que me pareció al pronto descabellado y poco a poco se fue presentando como más realizable. Puesto que mi padre había muerto se había hecho pedazos mi barca y me iban a arrojar de la casa donde nací ¿para qué necesitaba yo permanecer en mi pueblo? ¿No podía huir a otro yendo lejos muy lejos y llevarme a Rosalinda? ¿Querría ella seguirme? Eso era lo que necesitaba averiguar. Tenía por delante seis o siete días puesto que antes no sería llevada al asilo y esperaba que en alguno de ellos conseguiría hablarle. El cura me llamó y por él supe que ya me había dicho la roja que Feliciano se quedaba con mi casa y que ningún poder humano lograría impedirlo puesto que no había dinero para descatarla. Se había iniciado una suscripción para mí y con ella se había pagado mi luto sobrando algunas monedas que guardaba el sacerdote para emplearlas en lo que más me conveniese. Dos medios únicamente se presentaban para ofrecerme un albergue que me fuera convenito el pescador para prestarle mi ayuda o que me llevaran a un asilo. Añadiendo que como huérfano de padre y madre no presentaría dificultades mi admisión siempre el asilo. Esto es la pérdida de mi libertad la sujección la vida entre extraños. Di las gracias al cura y le prometí volver. Ya en mi casa busqué mi ropa para hacer con ella un lío que pudiera llevar fácilmente y al mirar entre la de mi padre me encontré en uno de sus bolsillos doce pesetas puesto que era yo el heredero de su barca si no se hubiese roto y de la casa si no se hubiera dado algunos duros por ella aquel dinero debía ser mío y sin escrúpulo me lo guardé. Hecho esto esperé a que Rosalinda volviese del colegio que era tres o cuatro horas antes del regreso de la roja para hablarle en el huerto. Llegó la niña a su casa y al verme una sonrisa angelical iluminó su rostro. salté la valla y me hallé junto a ella la abracé y la pobre criatura apoyando su cabeza en mi pecho lloró con el mayor desconsuelo. Santiago no quiero separarme de ti me dijo. Le hice sentar a mi lado sé que sus lágrimas siempre sé de este modo. Rosalinda he decidido irme de este pueblo para buscar trabajo otra parte creo que lo encontraré en una fábrica como pescador o en último caso en el campo hay segadores menores que yo si deseas no separarte de mí vente conmigo y aunque tenga que pedir limosna no te faltará de comer si te decides mañana cuando salgas de la escuela nos iremos y al volver la roja ya llevaremos mucho camino andado ¿quieres? sí me contestó pero si me busca y me encuentra no será fácil si da mis señas ¿y cómo evitar eso? me quedé un rato pensativo y al fin una idea luminosa surgió en mi mente tengo le dije alguna ropa de cuando era menor y puedes ponértela te tomarán por un niño y así las señas no coincidirán con las que ya dé voy a hacer otro lío para tenerlo todo preparado me pareció oír ruido en casa de la roja y salté precipitadamente la valla sin despedirme de Rosalinda ¿nos habría escuchado? ¿cómo volvía más temprano que de costumbre? fue esto debido a una casualidad pero me alarmó porque pudiera repetirse oculto detrás de unos arbustos de mi huerto vi a la roja que miraba con recelo a todas partes como si hubiera adivinado mi presencia y habiéndose quedado allí más de una hora no pude salir de mi escondite por la noche tomé la ropa que me pareció más a propósito para la niña y esperé con impaciencia la llegada del siguiente día la roja estaba algo indispuesta y no fue a planchar la enfermedad resultó sin embargo pasajera y la otra tarde logramos poner en ejecución nuestro plan pronto trocó Rosalinda su traje por otro de niño llevándome su ropa por si la necesitaba algún día no había llegado allí la moda de dejar crecer los cabellos de las niñas desde sus primeros años así es que mi amiga como las demás del pueblo tenía el pelo bastante corto era sí muy rizado en un momento se peinó ella como un muchacho y poniéndose una boina se dispuso a seguirme hacía algunos años que no llevaba pendientes de los que trajo de casa de sus padres unos aros de oro el uno se le había roto y el otro perdido sin que la roja poco aficionada a lo superfluo hubiese cuidado de reemplazar aquel adorno en las orejas de la criatura ella cogió el latillo que contenía menos ropa y el más grande yo al extremo de mi huerto había una puertecita que daba al campo hacía dos días que había buscado la llave no queriendo dejar nada para el último instante por allí salimos y dando la mano a Rosalinda echamos a correr para alejarnos lo más posible del lugar no tardamos en perderle de vista insensiblemente habíamos aflojado el paso y a las dos horas de abandonar nuestras casas íbamos casi despacio el camino era encantador y más de una vez nos detuvimos para coger moras y comerlas en un ventorrillo compramos un poco de pan y esta fue aquella noche nuestra cena pero no era menos frugal otras veces descansamos al pie de un árbol donde crecía menuda hierba Rosalinda rendida por la fatiga se durmió y velé su sueño combatiendo el mío por temor de que si me entregaba a él me quitaran a la niña mi atillo le sirvió de almohada antes de amanecer ya estábamos en pie de los dos lavamos nuestros rostros y manos en un arroyo y continuamos alegre nuestro camino compramos pan en otra venta y un cuartillo de leche a un pastor que llevaba a sus cabras por el campo y aquello acabó de reanimar nuestras fuerzas Rosalinda que andaba generalmente muy poco fue la primera que se cansó por fortuna encontramos a dos chicos que iban guiando un carro con paja y que consintieron en dejarnos subir a él aquello nos hizo alejarnos considerablemente del pueblo y sin fatiga porque ellos iban a un lugar algo distante no se me ocultaba que con el dinero que teníamos no podía hacerse casi nada así es que habiendo visto a lo lejos unas ruinas pregunté a Rosalinda si no tendría inconveniente en que pasáramos allí la noche para no gastar en la posada ni dormir a la interperie su respuesta fue afirmativa y llevando a la ninja de la mano nos dirigimos con lentitud al sitio que debía darnos albergue por unas cuantas horas estaba más distante de lo que había creído y mi compañera llegó con la mayor dificultad allí sus pies hinchados no la dejaban casi andar pero a pesar de eso no consintió que la tomara en mis brazos cuando nos detuvimos ante las ruinas Rosalinda se dejó caer en el suelo y cubriendo su rostro con las manos lloró con mayor amargura traté de animarla y entonces me dijo no creas que me arrepiento de haberme venido contigo estoy triste porque veo que soy débil que soy pequeña y que no te voy a servir más que de estorbo tú ya estarías muy lejos sin mí ¿y qué haría yo sin ti? le repliqué voy a buscar nuestra habitación y vuelvo para llevarte conmigo no me dejes sola murmuró tengo miedo ¿miedo de qué? me preguntaba yo pero miré el sitio donde nos hallábamos y lo comprendí perfectamente el ruinoso edificio que era un convento antiquísimo no conservaba más que negros y derruidos muros por los que trepaba conservaba hiedra y todo era en el rixe y siniestro el cielo antes sereno empezaba a cubrirse de pardas nubes y sucias y cenagosas eran las aguas de un arroyo que no lejos corría algunos árboles raquíticos crecían a sus orillas y no se oía más ruido que el lúgubre aullido de un perro encerrado en una casa distante tomé a Rosalinda en mis brazos y me dispuse a entrar en el convento no era esto difícil porque no había puerta quedando en su lugar un gran hueco no entres ahí exclamó la niña presa de indecible terror ¿por qué? ¿no oyes? preste atención dentro se oía en efecto un canto extraño una voz de mujer o de niño triste acompasada que entonaba algo así como un salmo de los que había oído en la iglesia y un momento después apareció a nuestra vista una criatura pequeña fea deforme mal vestida con una falda rota y una chamba hecha jirones que llevaba en la mano un puñado de reduciente plata que también se veía brillar entre los agujeros de su delantal que tenía recogido y apertaba contra su pecho me aparté a un lado para dejarle el paso libre y ella ni siquiera nos vio se acercó a un árbol separó una piedra y depositó debajo el dinero pero en un hoyo profundo luego se alejó cantando el convento debió quedar solo y me decidí a llevar a él a Rosalinda porque en aquel momento empezó a llover ella se resistía pero la fatiga me rendía también y comprendí que no llegaría más lejos solo los claustros y dos pequeñas celdas tenían el techo casi intacto entré en una de ellas y me senté en el suelo tendiendo a Rosalinda sobre mis rodillas a pesar de su terror la pobre criatura acabó por quedarse profundamente dormida seguía lloviendo y el agua penetraba libremente por todo el edificio un viento fresco y húmedo azotaba mi rostro me quité la chaqueta para cubrir mejor a mi compañera logrando que entrase en calor su cuerpo sacudido por frecuentes estremecimientos llegó la noche y una angustia indecible se apoderó de mí hasta entonces había conseguido dominar el miedo pero allí aislados en un país desconocido entre ruinas rodeados de tinieblas sentí al pronto un vago temor que fue aumentando gradualmente y llegó a su colmo al advertir que a alguien se acercaba a los claustros serían caminantes sorprendidos por la lluvia que iban a buscar un refugio como nosotros serían malhechores que no respetarían nuestros cortos años para cometer un crimen si éramos importunos testigos de sus conversaciones estaban ya en los claustros lanzando blasfremias e imprecaciones no sabía contra quién no dudaba que eran varios porque oía diferentes voces comprendí que encendían una hoguera para secar sus ropas y que se disponían a cenar debieron hacerlo frugalmente porque terminaron muy pronto luego dijeron que iban a trabajar y llegó hasta mí un ruido acompasado que trajo a mi memoria el de la fragua de mi pueblo de repente uno de los hombres exclamó faltan todas las monedas que hemos dejado ayer escondidas aquí alguien ha entrado entonces en las ruinas murmuró otro hay del que sea registremos la para cerciorarnos de que el que nos ha robado ha salido de ellas dijo un tercero rosalinda y yo estábamos perdidos pues era seguro que nos acusarían de haber cometido el delito la pobre niña no se había despertado la dejé suavemente en el suelo y busqué en medio de huir con ella antes de que fuéramos descubiertos quise explorar despacio el terreno y al dirigirme a la otra celda me hallé frente a un hombre que me cogió brutalmente de un brazo y me llevó a viva fuerza a los claustros donde trabajaban sus compañeros eran estos seis entre ellos dos mujeres se dedicaban a fabricar moneda falsa según comprendí más tarde pues entonces aquellos troqueles y aquellos artefactos no significaban nada para mí este será el ladrón dijo el que me llevaba no creyeron en mi inocencia a pesar de mis protestas y que nada hallaron que probase que su sospecha era fundada en aquel momento me acordé de la mujer que había visto salir de las ruinas y les conté para salvarme cuando había presenciado es la loca de San Cosme dijo uno de los hombres tiene la monomanía de las riquezas habrá visto nuestros trabajos y habrá entrado a robarnos después ¿sabes tú dónde ha puesto el dinero? me preguntó otro creo que reconocería fácilmente el sitio burburé pues ven con nosotros para indicárnoslo si es verdad lo que has dicho te perdonaremos si has mentido cuenta con que llegó tu última hora lo seguí temblando y después de vacilar un poco designé la piedra que ocultaba las monedas allí estaban nuevas brillantes las sacaron con grandes demostraciones de júbilo y en recompensa me dieron dos pesetas ya no llovía pero como me hallaba sin chaqueta la humedad me penetraba hasta los huesos y sentía indecible malestar me acordé que había dejado a Rosalinda en el convento y volví precipitadamente a él mientras los monederos emprendían de nuevo su trabajo entré en la celda busqué tiendas por todos los rincones llamé a la niña pero no hallé ni nadie me contestó Rosalinda había desaparecido loco desesperado volví junto a aquellos hombres que no se explicaban mis lamentos ni compadecían mi pena estaban alegres por haber recobrado sus monedas y no se cuidaban para nada de mí oye chiquito me dijo el que parecía jefe ya te estás callando o te marchas más que deprisa nos conviene no llamar la atención y tus gritos pueden atraer gente lo más prudente es que te alejes de estas ruinas y que no vuelvas a acordarte de lo que en ellas has visto si comprendemos que algo cuentas lo pasarás mal aunque nada lograrías con delatarnos porque vamos a buscar un sitio más seguro para nuestros trabajos si replicó otro pero lo más prudente es que el muchacho quede prisionero hasta que nos marchemos al ser de día así así lo cortaron y tuve que permanecer allí devorando mi pena y mi inquietud bien custodiado por aquellos hombres no recuerdo haber pasado en mi vida una noche más cruel que había sido de rosa linda nos habrían seguido desde mi pueblo y se la habría llevado otra vez la roja la habrían robado aquellos infames y me retenían allí para alejar a la niña y ganar tiempo después de algunas horas que me parecieron siglos los monederos recogieron sus utensilios de trabajo sus antorchas y sus monedas y salieron de las ruinas excepto uno que aún se quedó un buen rato conmigo mientras sus compañeros se alejaban yo me sentía enfermo rendido sin ánimo para moverme me quedé solo y en vez de salir en busca de rosa linda permanecí echado en el suelo yerto casi insensible sin ver lo que me rodeaba ni oír el canto de los pájaros que saludaban a la aurora no sé cuánto tiempo pasé así debí de perder el conocimiento o quedarme dormido volví en mí cuando ya los rayos de sol penetraban por las anchas ventanas de los claustros un gran calor había reemplazado al frío que entumecía mis miembros y vi que estaba abrigado con mi chaqueta la cabeza no descansaba sobre el duro suelo sino sobre algo más blando y más flexible y un aliento suave acariciaba mi frente rosalinda había hecho conmigo lo que yo antes con ella y su cuerpo me servía de almohada al ver a la niña lancé un grito de júbilo y quise ponerme en pie para abrazarla estate quieto me dijo debes de estar enfermo y conviene que no te levantes por ahora sin que me preguntes yo te contaré lo que ha pasado al despertarme me hallé sola te llamé y no me oíste me acerqué despacio al claustro y vi a dos mujeres de mal aspecto entonces tuve miedo cogí nuestro equipaje tu chaqueta y salí ya no llovía pero el piso estaba muy húmedo y apenas se podía andar a causa de la oscuridad de la noche no me atreví a alejarme por si volvías porque estaba segura de que te hallarías cerca y no me habías abandonado me senté en una piedra al aire de un árbol y pasé el resto de la noche llorando y pensando en ti no sé cómo no te vi cuando volviste al convento al amanecer salieron primero tres hombres y dos mujeres profiriendo amenazas contra una loca a la que decían iban a tirar al río y otro hombre después entonces entré despacio y te encontré echado en el suelo helado y dormido al parecer te abrigué puse tu cabeza sobre mí con cuidado y poco a poco fuiste entrando en calor y recobrando la vida hubo un instante en que pensé que estabas muerto qué pena tan grande tuve me parecía que yo también me iba a morir estás enfermo y desde ayer no hemos comido no lejos de aquí hay una venta quieres que traiga pan pan dije y algo mejor me han dado dos pesetas rosalinda y por qué te las han dado por haber descubierto el robo qué robo el que hizo la loca y le conté lo que había pasado pero rosalinda no participaba de mi entusiasmo y noté que se había disgustado conmigo de modo que tú has descubierto a esa mujer me dijo preocupada como que a no ser por eso nos hubieran culpado nosotros de haber cogido las monedas repliqué pero y si la arrojan al agua y se ahoga porque ha robado si está loca no sabrá lo que ha hecho murmuró la niña pero si sentirá morir poco a poco quedó luego ensimismada como si la imagen de la infeliz mujer no pudiera apartarse de su mente y a mi vez sentí un cruel remordimiento por haberla denunciado pareciéndome que su muerte posaba sobre mi cabeza los niños olvidan pronto y los estómagos vacíos nos hicieron volver a nuestra triste situación di a Rosalinda las dos pesetas encargándole que trajese algo bueno para comer y que volviera pronto mi compañera se alejó y me quedé echado en el suelo pensando en el agradable banquete que nos quedaba es cierto que con aquellas dos pesetas hubiéramos tenido para comer dos días pero como habían venido cuando menos se las esperaba podíamos darnos el grato placer de comer una tortilla pan blanco y algo de fruta con todo lo demás se entregaran a la niña por aquel dinero que me parecía en tan instante una cantidad enorme Rosalinda tardaba y mi paciencia iba en aumento porque me sentía desfallecer al principio y luego por el temor a que la apartasen de mí que era mi pesadilla desde que habíamos salido del pueblo la habría hallado la roja a la que siempre suponía siguiendo nuestros pasos y se la habría llevado para encerrarla en el asilo salí de las ruinas y mientras decidía qué dirección debía tomar vi aparecer a Rosalinda que venía corriendo con el rostro revelando profundo disgusto lloroso los ojos y encendido el semblante se detuvo sin aliento junto a mí y durante un rato no pude saber lo que le había ocurrido al fin me refirió que al llegar a la venta había pedido dos almuerzos de apz que le habían preparado una tortilla la que yo deseaba comer algo de carne pan y queso y que al ir a pagar la posadera se puso furiosa porque las monedas eran falsas que ya aquel día le habían dado otras iguales engañándola a unos hombres al pasar por allí quiso pegar a Rosalinda tal vez la pegó aunque ya no me lo dijo pero al verla tan triste y avergonzada acabó por perdonarla quitándole las monedas y obligándola a marcharse precipitadamente como todos los que la veían la creyó un muchacho y la había amenazado con dar parte a la justicia si volvía a aparecer por aquellos lugares la consolé como pude y a pesar de que estaba enfermo salí del antiguo convento con la niña ya que tan mal nos había ido en él en busca de alimento y de otro albergue contándome con un vaso de leche en vez del espléndido almuerzo con que soñaba paso por alto las demás peripecias del viaje que duró algunos días en los cuales sólo dos noches conseguimos dormir en cama en posadas de poco precio pero aún así nuestro dinero disminuía de manera alarmante y era preciso tomar una determinación ya habíamos preguntado si podrían darnos trabajo en varias partes contestando en todas negativamente por fin llegamos a una ciudad que nos pareció magnífica aunque era de tercero o cuarto orden ella acabó de gastarse lo poco que llevábamos y nos encontramos un día sin albergue y sin pan la gente nos miraba más que las aldeas infundiéndome algún recelo era en efecto raro ver a dos criaturas vagar por las calles y plazas a todas horas una tarde en que nos habíamos comido nada nos hallábamos Rosalinda y yo sentados en un banco del paseo dispuestos a implorar la caridad pública nuestros trajes sobre todo el de ella que era más viejo habían sufrido mucho en el viaje y no tardarían en ser unos andrajos y los zapatos estaban completamente rotos el atavío era a propósito para bendigar un caballero alto grueso muy encarnado que nos pareció vestido como un personaje vino sentarse por casualidad junto a nosotros venciendo mi repugnancia alargué la mano y él me dio una moneda de cobre tenéis padres nos preguntó con acento extranjero muy marcado no señor le contesté ni parientes ninguno qué sabes hacer he sido pescador y en qué piensas ocuparte ahora no lo sé señor en lo que encuentre quedó breves instantes pensativo y luego prosiguió si consentís en veniros conmigo os haréis artistas y llegaréis a ser notables con el tiempo pero habéis de pasar por hijos míos y decir que lo sois a cuantos os interroguen y qué hay que hacer para ser artista señor yo soy acróbata y mi mujer y mi hija también trabajamos en el circo de esta ciudad donde estamos contratados para toda la temporada pero hace años que sueño con un ejercicio precioso las estrellas volantes para el que necesito dos muchachos como vosotros es cuestión de fuerza para el mayor agilidad para el pequeño y una precisión matemática para los dos no podéis empezar por eso pero antes os enseñaré unos trabajos más fáciles a fin de que pronto me ayudéis a ganar vuestro sustento en España se persigue ahora bastante al hombre que se lleva un niño y no quiero indisponerme con la justicia pero puesto que vosotros estáis solos en el mundo y nadie os ha de reclamar podéis venir conmigo qué te parece rosa linda pregunté a la niña olvidándome de su disfraz cómo exclamó el extranjero este chico es chica me quedé algo confuso pensando que quizá fuera eso causa de que no tuviéramos colocación no importa continuó él comprendiendo lo de que por mí pasaba casi será el ejercicio más bonito así viendo que aún vacilaba me dijo no temas nada en mi casa no se os tratará mal y viviré mejor que dedicados a cualquier otro trabajo vamos Santiago me dijo rosa linda te ayudaré a ganar la vida y en cualquier otro lado que te coloques no me dejarán estar contigo seguimos al extranjero que nos llevó a su casa tenía dos habitaciones amuebladas una grande con una alcoba todavía mayor por esta noche tu hermana dormirá con mi hija y tú conmigo me dijo rosa linda se puso su traje de niña y guardé el que había usado durante unos días nuestro protector se llamaba roberto astón su mujer juana y su hija virginia eran personas vulgares pero no malas que nos acogieron bien por la noche nos llevaron al circo donde los tres trabajaban él en el trapecio la mujer como equilibrista ejecutando juegos malabares y la hija que contaría unos dieciséis años sobre un caballo al que parecía querer más que a sus padres la función nos impresionó vivamente a rosa linda y a mí tanta luz tanta gente aquellos hombres y aquellas mujeres haciendo arriesgados ejercicios eran para nosotros seres sobrenaturales y estábamos encantados al pensar que algún día podríamos hacer lo que ellos a mi juicio y acaso al de ella no era fácil hallar en el mundo cosa mejor así es que Aston nos encontró propicios para aprender y desde el primer día pusimos cuanto fue posible de nuestra parte para dar gusto a nuestro maestro antes de presentarnos en el circo como gimnastas salimos en una pantomilla infantil para la que nos ataviaron lujosamente la belleza de rosa linda llamó obviamente la atención del público que nos aplaudió regalándonos dulces y dinero acabó la contrata allí y fuimos a otro lado Roberto continuaba enseñándonos y nos anunció que pronto podríamos ejecutar algún ejercicio no nos pegaba no nos pegaba ni se impacientaba con nosotros cuando tardábamos en aprender y hubiéramos estado con él perfectamente si toda la familia no se hubiera entregado por la noche a la bebida después y a veces antes de la función volviendo a la fonda donde parábamos en completo estado de embriaguez a medida que íbamos creciendo aquellas escenas se nos hacían más repulsivas sobre todo a rosa linda alma delicada que rechazaba todo lo malo y todo lo innoble por instinto aquellas gentes hablaban cantaban reían y la pobre niña cubría su cabeza con las ropas de la cama procurando no verlos ni oírlos lo único que había de bueno para nosotros es que nos olvidaban totalmente a aquellas horas no existíamos para ellos ninguno de los dos yo trabajé al principio a caballo y Rosalinda en la percha con Roberto cuando él juzgó que ya éramos bastante hábiles nos enseñó varios ejercicios en el trapecio llegando al fin a realizar lo que él llamaba su bello ideal las estrellas volantes hacía entonces tres años que nos hallábamos con la familia Aston consistía el citado ejercicio en pasarse de un trapecio a otro después de varias planchas y volteos al final yo debía enviar a Rosalinda con una precisión grandísima desde donde me hallaba bastante distancia para que fuese recogida por Roberto nos habían hecho los trajes completamente iguales todo encarnado incluso las mallas Rosalinda Rosalinda estaba encantadora hasta el punto de disgustarme verla tan bella pensando que el público pudiera ser de mi misma opinión desde hacía algún tiempo notaba que el sentimiento que me inspiraba la niña se había trocado en otro más tierno al paso que el de ella por mí no había cambiado absolutamente nada era siempre la criatura cándida y sencilla que me había otorgado todo su cariño casi desde que me conoció estaba más bien baja para su edad era esbelda y elegante sus cabellos castaños no eran largos como sucede a las que los tienen rizados caían sobre sus hombros formando bucles y servían de marco al rostro más perfecto que se haya visto jamás cuando después de ejecutar sus ejercicios la hacían salir a la pista y saludando echaba besos con sus manitas al público cuando algún espectador más o menos joven le decía cualquier requiebro al que ella jamás contestaba cuando veía a los gemelos fijos a su airosa figura sentía yo indecible malestar que me hacía entregarme a raptos de verdadera colera luego me calmaba cuando a solas en aquella pequeña habitación destinada para vestirnos la veía agitada por el cansancio sentarse a mi lado en el estrecho diván y apoyar su frente cubierta de sudor en mi hombro yo le enjugaba con mi pañuelo y no le dirigía la palabra hasta que su fatiga había cesado no aquella vida no era tolerable para Rosalinda que no había nacido para ella y aunque nunca se lamentara comprendía que con gusto la hubiera trocado por cualquier otra mis celos ¿por qué no darle su verdadero nombre? aumentaban a medida que la niña crecía y me causaban verdadera tortura la familia Aston nos había tomado cariño y siempre hablaba de que no nos separaríamos nunca yo la dejaba en esa creencia pero en los ratos que tenía libres procuraba buscarme una colocación por humilde que fuese en todas partes hallaba dificultades pues si consentían en admitirme en algunas era siempre solo y yo no podía separarme de Rosalinda mi amor por esta era tan grande como respetuoso más bien que un ser humano parecía aquella criatura un ángel con mucha anticipación se anunció en los carteles y periódicos el ejercicio Las Estrellas Volantes ejecutado por la familia Aston llegó el día fijado el circo estaba lleno nosotros no trabajábamos hasta la mediación de la segunda parte del programa no sé por qué al acercarse la hora me hallaba preocupado lo que no me había ocurrido una sola vez desde que éramos gimnastas tenía miedo de que el ejercicio no saliera bien y temblaba sobre todo por Rosalinda felizmente mis temores no se confirmaron y nunca fuimos más aplaudidos ni salimos más veces a saludar al público gracias a esto el director nos concedió un beneficio que debía verificarse a la semana siguiente sería la función de despedida pues estábamos contratados en otra parte aunque el circo de aquella ciudad seguiría abierto más tiempo el mismo día de aquel beneficio ensayábamos por la mañana como de costumbre y antes de ir a almorzar a la fonda en que nos hospedábamos salimos Rosalinda y yo a dar un paseo por los alrededores al volver me encontré a Roberto muy preocupado y antes de que le preguntásemos la causa nos dijo Virginia se ha marchado con Tony Tony era una acróbata de la compañía para ahogar sus penas Aston bebió más que de costumbre y luego no le dimos hasta la hora de la función trabajé en la primera parte sobre el caballo y en la última en las estrellas volantes al principio todo fue bien los cambios de trapecio a trapecio entre Rosalinda y yo se hicieron con la precisión de siempre y nos preparamos a terminar el trabajo como las otras noches yo veía desde mi puesto a Aston cogido por las corvas con el rostro congestionado los ojos saltones los cabellos pegados a las sienes por el sudor copioso y me parecía que el inglés no se hallaba en su estado normal cuando dijo ya con su voz de trueno di impulso al trapecio mientras él hacía lo mismo con el suyo y al llegar a la distancia convenida soltea a Rosalinda que debía ser recogida por Roberto un grito de espanto resonó en todo el circo la niña había caído desde una inmensa altura a la red y despidiéndola está la pista donde quedó sin movimiento iba a seguir latirándome a mi vez cuando oí que desde abajo me gritaban por la cuerda por la cuerda que uno de mis compañeros de circo me había acercado al trapecio para que descendiese por ella maquinalmente la cogí y con rapidez extraordinaria me dejé deslizar hasta el suelo muchos espectadores gimnastas y empleados de circo rodeaban a Rosalinda habiendo entre los primeros un médico este la tomó en brazos y abandonó la pista mientras el público horrorizado salía sin querer ver la terminación del programa se ha matado hoy que decían algunos y teniendo la evidencia de tal desdicha no me atrevía a seguir a los que se llevaban a mi adorada a Rosalinda al fin procuré salir de mi estado de postración pero ya los corredores estaban desiertos por lo que me dirigí a nuestro cuarto pensando que habrían llevado allí a la niña me detuve junto a la puerta que estaba cerrada y en la que se veía trazado con carbón en letras grandes familia Aston reinaba un silencio profundo que me pareció de muerte al fin abrí y vi que la habitación alumbrada por un bechero de gas estaba vacía un empleado a quien interrogué me dijo que habían llevado a la niña al cuarto del director el médico había hecho salir de allí a los curiosos y sólo estaban él Juana Roberto y cuatro seis personas gimnastas en su mayor parte como me creían hermano de Rosalinda me dejaron que entrase sin dificultad la pobre criatura estaba echada en una cama con los ojos cerrados y el rostro pálido como si fuera un cadáver de vez en cuando movimientos confusivos agitaban su cuerpo tenía una mano manchada de sangre y recordé el primer día que la vi cuando me decía con su dulce voz el rostro inundado de lágrimas límpiame esto la cara del doctor estaba bastante sombría mientras hacía la primera cura después que terminó dijo volviéndose hacia Juana creo que es usted su madre ¿verdad? ella hizo con la cabeza una señal afirmativa siento decirle prosiguió el médico que el estado de la niña es grave que exige continuos cuidados y que casi seguro que pueda nunca volver a trabajar en ningún circo voy a mandar que traigan una camilla para llevarla a su casa es que dijo Roberto cuya embriaguez se había disipado por completo nosotros estamos en una fonda y mañana tenemos que marcharnos como se va a quedar allí no lo permitirán en ese caso la haré conducir al hospital donde podré continuar asistiendo la como usted guste mientras ellos hablaban me había acercado yo a Rosalinda y cubría su rostro de besos y de lágrimas estaba helada y había perdido toda sensibilidad lo que hace este chico dijo el doctor a uno de los que estaban allí esperaba que lo hubiese hecho el resto de la familia me parece que son tan padres de la muchacha como yo llevaron la camilla y el médico con mi ayuda colocó en ella a Rosalinda envuelta en una manta después la sacaron de la habitación y la seguí hasta el hospital no me dejaron entrar detrás de ella los jueves y los domingos hay visitas de dos a tres me dijeron me fui a la fonda donde manifesté a hasta mi resolución de quedarme en la ciudad hasta que se curase Rosalinda se encolerizó profirió juramentos y amenazas pero tuvo al cabo que ceder y quedamos en que nos reuniríamos de nuevo cuando él terminase su contrata para lo que volvería a buscarnos creo me dijo que la niña tiene fracturado un brazo pero si no le queda más que eso virginia le enseñará bailar y aún podrá ganarse la vida de la conmoción cerebral se curará virginia le pregunté asombrado si ha vuelto dejando plantado a tony estoy contento me despedí poco después de toda aquella gente busqué una habitación más barata y rogué al director del circo que prorrogase mi contrata por algún tiempo aunque me pagara poco accedió a mis deseos y con lo que me dio logré vivir y ahorrar algún dinero las primeras veces que fui al hospital no me dejaron pasar a ver a Rosalinda que continuaba muy grave entonces resolví esperar al médico todos los días cuando saliera de hacer su visita para preguntarle cómo estaba mi querida enferma fiel a la promesa hecha a Roberto dije que me llamaba Santiago Aston a pesar de la incredulidad del doctor que encontraba que yo hablaba el español demasiado bien para ser hijo del acróbata extranjero al fin mucho después de la caída de la niña me permitieron que entrase a verla un momento Rosalinda estaba aún en el lecho completamente inmóvil a causa de la fractura pálida y delgada una sonrisa celestial iluminó su rostro cuando me acerqué a su cama y casi no me atreví a rozar su frente con mis labios por temor a lastimarla no le hables mucho me dijo una hermana de la caridad el doctor lo ha prohibido apenas me dejaron estar a su lado diez minutos durante los cuales me aseguró que se encontraba mejor y que su único deseo desde que recobró el reconocimiento fue volver a verme me rogó que le sacara de allí pronto esto me lo expliqué perfectamente porque las enfermas con quien estaba causaron también a mí una triste impresión las había convalescientes graves y moribundas la charla de las unas formaba singular contraste con los gemidos y el estertor de las otras desde entonces volví todos los jueves y los domingos la hermana que el primer día me había hablado me llamó una tarde aparte y me dijo es preciso que procure separar esa dilla de la vida que la condenan vuestros padres diles que nos la dejen y nosotras la haremos educar nos dijo cuando sobre ello le preguntamos que no se había confesado nunca y en este tiempo ya lo ha hecho aquí dos o tres veces antes de que salga de esta casa hará su primera comunión y tú te has confesado yo murmuré mirándola con asombro yo no sabes rezar al menos si aprendí en la escuela me hizo varias preguntas de catecismo a las que respondí lo mejor que pude y la hermana me regaló un escapulario cuando iba a separarme de ella añadió deja esa senda de perdición por la que vas y aparta también a tu hermana que no nació para esos horrores eres un muchacho fuerte y robusto que puedes dedicarte a las faenas del campo sé bueno hijo mío y sobre todo procura que tu hermana lo sea cuando Rosalinda se levantó la vi en el jardín del hospital donde aspiraba con delicia el aire puro y el aroma de las flores había crecido mucho y estaba muy pálida pero no menos bella que antes pronto me darán el alta me dijo un día mira ya muevo el brazo pero noto un gran cansancio a todas horas y apenas puedo tenerme en pie el médico que es muy bueno para mí me ha mandado que vuelva a mi pueblo para pasar una larga temporada que tome mucha leche y esto es lo que me mortifica que no trabaje nada al pueblo no podemos volver porque estará allí la roja pero vámonos a otro que bañe el mismo mar tú pescarás y yo venderé la pesca te acompañaré siempre y los peligros que corras los correré contigo no no esperemos a astón huyamos antes de que él vuelva a esta tierra ese hombre me da espanto no porque haya sido la causa de mi enfermedad sino por su estado de constante embriaguez que le priva de la razón haciéndole capaz de cometer las mayores locuras no quiero ver más a su hija que no me da sino malos consejos que mi alma rechaza ni a su mujer ni a nadie de esa familia santiago llévame contigo donde no me conozcan ni me hablen ni me miren no quiero vivir más que para ti con qué placer oía yo esas palabras economizaba casi todo el dinero que me daban no gastando ya más que en comer porque dormía en el pórtico de una iglesia abandonada y ruidosa para no pagar un mal cuarto en la posada una mañana me dijo uno de los compañeros de gimnasia muchacho de pocos más años que yo que iba a ir a la fiesta de un pueblo vecino preguntándome si quería acompañarle no me atreví a rehusar y como no era día de visitar a Rosalinda partí con él bastante temprano yendo en la diligencia con otros muchos viajeros se celebraba una romería que estaba al llegar a nosotros muy animada y lo pasé menos mal de lo que creía por mi compañero era alegre y sabía sacar partido de todo habían puesto en la plaza una cucaña y se disputaban el premio veinticinco pesetas varios mozos de la localidad ¿quieres que subamos? me preguntó el gimnasta como gustes le contesté echemos a suertes quien va antes cara dijo sacando una moneda y preparándome a arrojarla en el aire cruz exclamé enseguida salió cruz y me dirigí resueltamente a la cucaña por la que empecé a subir lo hice despacio procurando no cansarme y logré coger la bolsita que guardaba el dinero me aplaudieron y bajé triunfante pensando que con aquellos cinco duros podría aumentar mi modesto capital quince pesetas al que suba el segundo gritó un ricacho del pueblo aquel premio lo ganó mi amigo hubo aplausos también para él diez pesetas al tercero dijo otra voz y mi compañero y yo satisfechos por nuestro triunfo nos quedamos a ver quién ganaba había cerca de nosotros un grupo de jóvenes y uno de estos al fijarse en mí me llamó por mi nombre era un chico de mi pueblo sobrino del alcalde que había ido a la escuela conmigo mucho me disgustó el encuentro pero no pude prescindir de él le pedí noticias de la gente del lugar y me dijo que todo continuaba allí tranquilo sin más novedad que haber el tío feliciano alquilado la casa que fue de mi padre y estar la roja para casarse con un pescador él había ido a ver la fiesta como nosotros aunque desde más lejos y pensaba volver a nuestro pueblo a los pocos días aún estaba hablando conmigo cuando pasaron dos hombres por nuestro lado murmurando uno de ellos estos son los que han ganado los premios de la cucaña pero mira qué gracia son hasta nivel dos acróbatas del circo de la ciudad donde los he visto trabajar y subir por un palo debe ser para ellos un juego de niños cenamos en un restaurante el gimnasta y yo y después en el coche que salía a las nueve de la noche regresamos para ejecutar nuestros ejercicios en la tercera parte de la función del circo este se cerró dos días después y como no quise partir con la compañía me quedé sin contrata al fin fue Rosalinda dada de alta las hermanas se despidieron de ella con el mayor cariño dándole hasta el fin saludables consejos que oyó también de los labios del médico dejé la dirección de la posada donde íbamos a vivir unos días por si algo querían de nosotros y me llevé por último a la niña que me entregaron sin dificultad como hermano suyo que me creían noté desde el principio que Rosalinda dio un cambio grandísimo ya no se mostraba tan expansiva conmigo como antes al encontrarse nuestras miradas bajaba los ojos y su timidez era visible cada vez que le dirigía la palabra me rojo que tomase en la posada dos cuartos pero yo no pedí más que uno para ella dispuesto a dormir en un banco delante de su puerta mientras permaneciésemos allí me enojo con las hermanas de la caridad era inmenso pensando que me habían arrebatado su cariño pero al decírselo me convenció de lo contrario con estas palabras si fuera lo que supones no me hubiese vuelto contigo bastaba para ello que supieran que no eres mi hermano entonces es que ya no me quieres no me interrumpió es que te quiero más el amor que yo había sentido antes que Rosalinda había brotado en su alma y al fin se daba cuenta de él mi dicha no tenía límites y nos pasábamos el día haciendo planes para el porvenir con el dinero que ganase y del que ahorraríamos una mitad compraríamos una barca yendo al cabo a mi aldea de la que con el pensamiento arrojábamos a la roja y demás seres inoportunos transcurrido dos o tres años nos casaríamos para que nadie en el mundo nos pudiera separar Rosalinda se había repuesto casi por completo y habíamos proyectado salir de la ciudad un lunes por la mañana en la diligencia de las ocho nos hallábamos guardando la ropa en una maleta en el cuarto de la niña cuando llamaron a la puerta creyendo que sería el posadero que venía a arreglar la cuenta abrí y júzguese cuál sería mi asombro al encontrarme frente de la roja entró en la escoba y se sentó sin saludar no me esperabais ¿eh? preguntó después de un momento que estuvo gozando con nuestra confusión no le contesté no le esperábamos y no sé lo que viene usted a hacer aquí pues yo te lo diré chiquito antes voy a contarte lo ocurrido desde que os escapaste del lugar a los ocho días de vuestra marcha llegó a mi casa un caballero que me dijo soy el padre de Rosita y vengo a buscarla y a pagar a usted lo que le debo mi administrador se ha vuelto loco y por eso no ha cobrado usted los últimos meses ¿dónde está mi hija? ya comprenderéis la escena que siguió a esto cuando se enteró que la niña se había fugado ni más ni menos que hubiese podido hacer una joven contrariada en sus amores al pronto no lo quiso creer y luego sospechó que yo debía haber tratado indignamente a su hija para que huyese así de mi lado o que el mal ejemplo habría influido en su funesta determinación le hablaron bien de mí el cura el alcalde y todo el pueblo pero el señor seguía furioso y se portó muy mal conmigo desde entonces no descansé para buscaros necesitaba probarle que Rosa se había marchado por no separarse de ti entrando en un colegio que le tenía buscado bien habíais arreglado la fuga a pesar de vuestros pocos años ni rastro había quedado por ninguna parte una casualidad debía servirme mejor que todas mis pesquisas el sobrino del alcalde que te vio en la feria de un pueblo cercano me contó que habías ganado un premio subiendo a la cucaña y que allí había oído a unos hombres que eras gimnasta del circo de esta ciudad y que llamabas algo así como basto bastón me vine aquí enseguida el circo se había cerrado pero me aseguraron que tú no habías partido con la compañía por quedarte cuidando a tu hermanita que había estado a punto de matarse una noche anduve de un lado a otro hasta que al fin supe que Rosa había sido llevada al hospital corrí allá y sin hablar del objeto de mi visita dije que había sido nodriza de la niña y que necesitaba saber su paradero me vine a la posada y aquí me tenéis buena voy a devolver al señor la torre a su hija enferma acaso indigna de él eso no repliqué vivamente va va no habrás impedido que vea y oiga que no debiera haber visto ni oído bien me voy a fijar de tus palabras hoy que eres un mozo cuando me engañaste de pequeño rosalinda no se atrevía a hablar y fijaba con angustia sus ojos en los míos con sus miradas me decía nos van a separar la roja se acercó a la ventana y debió hacer una señal que nosotros no vimos porque casi enseguida entró un caballero con un joven que parecía tener unos veinte años tu padre y tu hermano dijo a rosa linda la niña se acercó maquinalmente a ellos y correspondió a sus caricias sin entusiasmo como el que cumple con un deber luego aquellos hombres me llenaron de improperios que escuché sin replicar devorando la ira que me dominaba me han ofrecido ustedes no hacerle nada exclamó la roja llévense a la niña y no armen un escándalo aquí vamos hija murmuró la torre rosalinda y yo nos abrazamos llorando prometiendo que no nos olvidaríamos jamás y luego la separaron de mi a viva fuerza creo que entre su padre su hermano y la roja cuando logré desasirme de los brazos de esta que me sujetaban salí a la calle y aún me pareció oír la dulce voz de la niña que me decía adiós Santiago vi un coche que se alejaba y corrí tras él sin perderlos de vista oyendo siempre aquel adiós Santiago que fue su postrera la despedida divisé a alguna distancia las altas tapias de un jardín con una puerta de hierro por la que entró el carruaje cerrándose al momento cuando llegué en vano llamé en balde grité nadie me franqueó la entrada sabía dónde vivía pero no me era posible verle ni hablarle volví a la posada donde dije al dueño de ella que no me iba me encontré a la roja que me estaba esperando por la que supe que los padres de Rosalinda estaban establecidos en la ciudad era esta la primera donde habíamos estado la niña y yo después de nuestra fuga en la que conocimos a la familia Stone que había vuelto contratada al mismo algunos años después sin sospecharlo porque luego habíamos viajado bastante y no sabíamos ni Rosalinda ni yo donde parábamos nos hallábamos a pocas leguas de mi pueblo la roja me dijo que me volviera a él pues nadie me inquietaría por aquel suceso pero yo no quise alejarme de mi adorada niña poco a poco fui agotando el dinero que había reunido para gastarlo entre los dos todos los días iba a llamar a la puerta de casa de Rosalinda pero ni me contestaban ni lograba verla jamás era indudable que no salía a la calle paseando por el extenso jardín mi único deseo era ya hablarle una sola vez pero cómo conseguirlo si era su morada lo mismo que una prisión un día me encontré sin ninguna moneda y salí al campo para comer algunas frutas llegué a un sitio solitario y me senté junto a un arroyo donde hice mi frugal almuerzo los altos árboles cubiertos de ramaje me ofrecían su bienhechora sombra y en sus copas cantaban dulcemente centenares de pajarillos que vivían allí sin ser inquietados por el hombre las flores silvestres alzaban sus esbeldos tallos para recibir el beso de algún rayo de sol que penetraba a través del follaje a lo lejos veía un pastor echado cerca de su rebaño y llegaba hasta bien sonido de una guitarra que tocaba un hombre en un ventorrillo al que aquella hora no solía acudir casi nadie con verdadera ansia me hallaba comiendo higos y boras cuando oí una voz que me decía parece que hay apetito ¿eh? alcé la cabeza y vi a un joven decentemente vestido que me miraba con atención sí respondí es lo primero que como hoy ¿y tienes con qué comer luego? no estoy sin trabajo el desconocido me contempló con profunda lástima y sacando una cartera del bolsillo de la que quitó dos cartas con sobre cerrado me la alargó diciendo toma esto para ti yo no lo necesito gracias señor murmuré se alejó rápidamente y entonces vi que la cartera que estaba marcada con dos iniciales contenía además de algunos apuntes que no significaban nada para mí un billete de cincuenta pesetas este suceso me parecía un sueño y temiendo estaba despertar y hallarme otra vez en la miseria cuando oí una detonación los pájaros salieron a bandadas huyendo y hasta un rato después no volvieron a posarse en las verdes ramas guardé la cartera y me dirigía al sitio donde había sonado la detonación el ventero acudía por otra senda al poco tiempo vimos tendido sobre la hierba un joven en el que reconocía al que me acababa de hablar tenía en la mano un revólver con el que se había disparado un tiro en la frente y a su lado las cartas que sacó de la cartera la una dirigida al juez y a una mujer la otra el ventero corrió a dar parte de que acerca de su casa había un cadáver en tanto que yo me alejaba hacia la ciudad con el corazón oprimido por indecible angustia pensaba en que el día que perdiese toda esperanza de ver a Rosalinda no me quedaría más recurso que hacer lo que aquel desgraciado verla hablarle esto continuaba siendo mi pesadilla porque no había de saltar la tapia una noche y esperar oculto una ocasión propicia para acercarme a ella en el jardín ya no viví tranquilo hasta que puse en práctica el proyecto siendo gimnasta fácil me fue vencer el obstáculo material que me separaba de la niña aquel salto que hubiera sido casi imposible para otro resultó sencillo para mí una vez dentro vi a lo lejos la casa en la que aún ardían algunas luces y pensé que quizás una fuera de su cuarto donde me ocultaría vagué vagué al azar y ya me creía seguro bajo un cobertizo en el que había objetos de jardinería cuando turbaron en silencio de la noche los ladridos de un perro advertía cómo iba cortando la distancia que le separaba del sitio en que me hallaba y al fin vi enfrente y pronto a lanzarse sobre mí me defendí como pude pero aquella lucha hacía ruido y acudió un guarda no pude explicar mi presencia en el jardín y me llevaron preso para agravar mi situación encontraron en mi bolsillo la cartera del suicida y aunque juré una y mil veces que me la había dado el juez creyó que había despojado de ella el cadáver y la pena que me impuso fue la más fuerte la cárcel estaba frente al jardín de Rosalinda había sido convento y todas las ventanas tenían aún celosías así es que si yo podía ver lo que pasaba afuera no era fácil en cambio que los del exterior me viesen todas las tardes divisaba pero muy lejos a mi amada sentada en el gran sillón junto a una señora que solicita la cuidaba y que debía de ser su madre también solían estar a su lado pero menos su padre sus dos hermanos y una niña menor que ella nacida sin duda en el país lejano de América u Oceania donde habían residido desde que la dejaron en mi aldea al parecer Rosalinda se hallaba muy enferma y yo no podía ni cuidarla ni prestarle mis consuelos vivía entre malhechores de la peor especie y solo había hecho conocimiento con un preso político que debía exigir su condena al propio tiempo que yo me trataba con cariño y en los ratos en que estábamos reunidos me daba lecciones de escritura que procuraba aprovechar oye Santiago me decía cuando nos dejes libres nos vamos a hacer un viaje largo por todas las partes del mundo me servirás de secretario y cuando nos establezcamos en algún punto fundaremos un periódico porque noto en ti dotes de literato escribirás tu historia cuya relación me ha conmovido e interesado y haremos por publicarla verás de qué manera vamos a hacernos célebres los dos pero mi historia no tiene desenlace repliqué tal vez lo tenga antes de que salgamos de la cárcel y así fue en efecto un día me anunciaron que un caballero preguntaba por mí y no tardé en hallarme ante un joven cuyo parecido con Rosalinda era notable no necesito nombrarse para que adivinara que era el segundo de sus hermanos iba vestido de negro y con voz conmovida me preguntó ¿es usted Santiago Araval? le contesté afirmativamente y él prosiguió vengo de parte de mi hermana sin que lo sepa mi familia porque así me lo he prometido Rosa está muy enferma las consecuencias de su funesta caída la tristeza tal vez algo de herencia pues nuestra madre está también muy delicada de salud le han producido un mal que no tiene cura me han encargado que le entregue a usted este paquete que ella misma ha lacrado y que le abrace en su nombre y está grave le pregunté me miro con tal expresión de pena que adivine la verdad ha muerto murmuré sí hace dos días pero no he querido decírselo de pronto en estos meses que ha estado con nosotros le habíamos tomado cariño ella siempre se acordaba de usted nada más que de usted cumplo pues su postre el encargo entregándole este paquete y dándole este abrazo me estrechó con fuerza contra su pecho y salió no menos conmovido que quedaba yo mucho tardé en ver lo que Rosalinda me mandaba loco desesperado no tenía ánimo para nada pareciéndome que todo en el mundo se había acabado para mí al fin rompí el papel lacrado y vi un relato suyo con esta sorpresa la dedicatoria a santiaco Rosalinda puesta en gruesos caracteres como por una mano inexperta un rizo de sus cabellos y las medallas doradas que le dieron de premio en el colegio de mi pueblo y que siempre había ella guardado cuidadosamente besé aquellos objetos queridos jurando que no me separaría de ellos jamás así acabaron aquellos amores de mi infancia salí de la cárcel ya hombre partiendo para lejanas tierras con mi protector que es mi mejor amigo los sucesos por demás extraños que nos ocurrieron nada tienen que ver ya con esta historia y en otro libro aparte acaso los narraré algún día por hoy me basta decir que ningún amor verdadero ha venido a borrar de mi corazón la imagen de aquel ángel a quien yo solo nombré Rosa Linda fin